Y me han dado tres neumonías muy fuertes, tengo que cuidarme lo más que puedo. Hace 10 años me enteré que tenía c*** de pulmón por fumar, dejé el cigarro en ese momento. Me detectaron un p*** en el pulmón izquierdo, me lo quitaron todo, completo el lóbulo. Uno de los actores con mayor alcance a nivel internacional gracias a sus programas de comedia, sin duda alguna es Jorge Ortiz de Pinedo. Y es que tan solo con su personaje de Una Familia de 10, él lo ha estado interpretando desde el 2007 hasta el día de hoy. Por haber c*** de 47 años de mi vida, estoy condenado a morir un día c***. Sin embargo, el estado de salud del actor ha jugado un papel muy importante en su carrera. Tristemente el desempeño en algunos proyectos ha ido decayendo, porque a pesar de que no suele hablar de este tema, Jorge Ortiz de Pinedo no ha tenido la mejor salud que digamos. A mí me cuesta mucho trabajo respirar. Yo me sobrepuse a esto y dije, bueno, esto es una cuestión de salud. El comediante oriondo de la Ciudad de México concedió una entrevista a Matilde Obregón para hablar de toda la influencia que ha tenido el programa Una Familia de 10 en el público. Durante la charla, la periodista de espectáculos quiso ahondar en el estado de salud del actor durante los años. Ir un día asf***ado porque no voy a poder respirar. Es natural, todos los que f***an. A pesar de todos los contratiempos de salud que aún tiene, Jorge Ortiz de Pinedo asegura que se encuentra bien. Él recordó que en el 2013 tuvo una intervención quirúrgica para que le retiraran parte de su pulmón izquierdo. La vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para los que no tenemos todos los pulmones completos. En esta entrevista y con sus propias palabras, el comediante aseguró, Yo agradezco la salud que tengo, aunque no es buena porque me dio hace 8 años c*** hacer. Me detectaron en el pulmón izquierdo, en el óvulo superior, y me lo quitaron todo. Pero eso no es todo, a pesar de todas las complicaciones que ya nos ha platicado. Hace algunos años unos doctores le detectaron un contratiempo bastante grande en su pulmón derecho. Antes de que se complicara aún más su estado de salud, decidieron retirarle el óvulo que estaba mal. Por esta razón, el comediante platica que tiene dificultades para poder respirar. Y más aún, viviendo en la Ciudad de México. Por esto, y por recomendación médica, Jorge Ortiz de Pinedo se fue a vivir a Acapulco, Guerrero. Aún así, durante sus visitas a la Ciudad de México, él tiene que cargar con un tanque de oxígeno. En esta entrevista, el comediante también platicó que algunos médicos se admiran por la forma en la que él habla. De cómo él aguanta el aire para poder hablar mucho, lo que ha provocado que tenga una caja toráxica bastante fuerte. Por último, el actor dio a conocer un mensaje para todas aquellas personas a las que le gusta este tipo de consumos. Pidiéndole a esas personas que analicen las consecuencias que pueden tener a futuro. Para terminar esta parte de la entrevista, Jorge Ortiz de Pinedo agregó. Todos los que f*** deberían de pensar y verse en estos espejos, que cuesta mucho trabajo, yo lo sé. Muchos amigos f*** de c*** de pulmón y yo no hice caso, entonces a mí después me tocó. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.